Alguna vez todo dará la vuelta Será algo así como el último día Pero en realidad será el primero de nuestros días Se romperá la nada en mil pedazos Que lloverán de abajo para arriba Y los pájaros serán los dueños de todo el cielo Caerán de los caballos los falsos centauros Será dulce la cebolla Se vengarán los árboles Del fuego que quemaba lentamente en su raíz Alguna vez el hambre de esos niños Nos comerá despacio la conciencia No se puede alimentar de sombras La luz del día Caerán de los caballos los falsos centauros Será dulce la cebolla Se vengarán los árboles Del fuego que quemaba lentamente en su raíz Alguna vez Alguna vez El fuego que quemaba lentamente en su raíz El fuego que quemaba lentamente en su raíz El fuego que quemaba lentamente en su raíz El fuego que iba a lentamente en su raíz